Y ojo ya producciones, parte de tu vida Y una vez más, tu amigo Güeytita de Güeyua, con sentimiento Vía Tambo Carrete Donde corren fuertes vientos Vía Tambo Carretera Donde corren fuertes vientos Viejo viento, lleven tus alas Mis sufrimientos y mis penas Viejo viento, lleven tus alas Mis sufrimientos y mis penas Valeras, papá, picuñita Donde corren fuertes vientos Valeras, papá, picuñita Donde corren fuertes vientos Donde corren fuertes vientos Lleven tus alas Triste recuerdo Donde corren fuertes vientos Lleven tus alas Donde corren fuertes vientos Con cariño Con cariño para mi comunidad campesina de Güeyua y Anexos Santiago, Chuquibarán, Pampa Galeras Si o no, familia Cucho Guaita Para que nunca te olvides Y así te molestes Vamos, nebios flores Toda la vida Siempre con Yohia Producciones Parte de tu vida O que o querido Un cuarto de un barrio Chao, pejo, llana, piscachuri O que o querido Un cuarto de un barrio Chao, pejo, llana, piscachuri Jaya, hui, ya, hui, hui, la laguna de mi recuerdo Jaya, hui, ya, hui, hui, la laguna de mi recuerdo Ya no llores corazón Solo recuerdos te dan Pronto yo volveré A tu lado estaré Así, 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 señora Claudia Cortés La Veda Por Chalponca Así te canta Guaitita de Guayua La Veda La Veda La Veda La Veda La Veda Gracias por ver el video.